Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino por su amable acogida, por estar dándonos la oportunidad de tener este ciclo en esta magnífica sede con la que celebramos este ciclo de debate sobre educación, con el que celebramos el quince aniversario del Club de Amigos de la Sociedad de la Información. Es un nombre muy largo, pero es de lo que se trata. La idea de este ciclo es crear, alentar, digamos, la conciencia y un estado de opinión para que la educación adquiera a ojos de todos la importancia que realmente tiene en el futuro y en la realidad de cada país de España en particular. Quiero dar las gracias también a los magníficos participantes que el 22 de abril, que empezamos este ciclo. Este ciclo tiene tres capítulos. El primer capítulo es sobre el valor de la educación. Y ese tuvimos a José García Montalvo y a Javier Nadal, que nos acompaña hoy también. Gracias, Javier. Hoy, 20 de mayo, tenemos a José Antonio Marina y a Esther Jiménez Salinas. Y el 17 de junio, que os robo apuntéis, tendremos a Pilar del Castillo y a Ángel Gabilondo. Todos ellos han aceptado dar vida a estos debates y Jorge de Tallar ha aceptado moderarlos. Gracias a todos ellos. Gracias también a las personas del Club, del Club de Amigos de la Sociedad de la Información, que han hecho posibles estos debates. Lola Bonilla, Carmen Fernández, Julio Fernández Ferreira, Carlos Jiménez, Santiago Moreno, Álvaro Plaza, Miguel Vergara, Juan Manuel Tapra, que nos acompaña. Y a todos, realmente, muchísimas gracias. Para aquellos que no lo conocen, el Club de Amigos de la Sociedad de la Información es una agrupación de un centenar de profesionales ligados al mundo de las tecnologías de la información y a las comunicaciones. El Club se basa en la voluntad compartida por todos sus miembros de ser útiles a la sociedad, en general apoyándose en la suma de sus experiencias y actuando siempre desde la tolerancia, el respeto mutuo y la búsqueda del interés común. El Club nació hace 15 años como resultado de la iniciativa de una persona que no está hoy aquí, que presenta sus excusas y sus saludos, que es Crisanto Plaza. Crisanto Plaza es un hombre que ha trabajado, que ha estado inmerso en este mundo de la economía y de las telecomunicaciones y que participó, de alguna forma, en la transición y que defiende realmente de esos valores. Una de las cosas que nos animan en el Club y que nos han animado para crear este ciclo ha sido nuestra convicción de que hay una serie de temas que realmente trascienden una legislatura y que, por tanto, requieren una visión conjunta, una visión de poner el interés común por el interés partidista. Y sobre esos temas de Estado quisimos crear este ciclo de tres áreas de debate. Una fue sobre justicia, donde tuvimos a dos notables juristas, Álvaro Rodríguez Breijo y Luis Díaz Picasso. Tuvimos también un ciclo sobre sanidad, con Félix Lobo, José Ramón Repullo, Enrique Castellón y José Arianaria Fidalgo. Y el tercero es el que empezó el 22 de abril y continúa hoy. Pensamos que existe la necesidad de realizar un proyecto común, sin color partidista, que debería constituir el objetivo de dar la vida política española a un concepto de Estado. Y creemos que los países en los que se ha realizado un proyecto común, que tenga un interés y una visión de largo plazo, se han conseguido resultados notables. Creo que el paradigma es Finlandia, que todos conocemos. Y creemos que, si pudiéramos crear un Estado de opinión suficiente, si la sociedad civil tuviera ese protagonismo, podríamos realmente ayudar a que el conjunto de nuestra sociedad empujara esas ideas. Bueno, creemos en nuestro club, como creo que tantos otros desde Aristóteles, que la democracia sin formación y sin formación para todos no es posible. Y pensamos que hoy la sociedad de información, que es el tema al que nuestro club tanto ha dedicado, es una excelentísima herramienta para hacer posible una mejor formación. Entonces, sobre esto se apoya nuestro ciclo. Y lo que quisiéramos es intentar compartir con vosotros esa reflexión, tener a los ponentes dándonos su opinión sobre estos temas. Y esperemos que al final de este ciclo, de este ciclo de tres debates, tengamos algo que decirle a la opinión pública. Un elemento fundamental de nuestro ciclo es Jorge Descayar, quien, como todo el mundo conoce, creo yo, es un diplomático de familia y de carrera. Un hombre que ha hecho su paso por muchos países. Ha vivido en Polonia, ha vivido en Montevideo, en Uruguay, ha vivido en Nueva York, y luego ha sido embajador, si me acuerdo bien, en Marruecos, en el Vaticano y en Washington, además de ser el primer civil que dirigió la CNI. Creo que tenemos a una persona que es reconocido por ser un hombre de Estado y no de partido, y por eso le hemos pedido que nos ayude en esta labor de, digamos, apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias, Jorge, por moderar este debate. Gracias. Muy bien. Yo quiero... Deberías esto de las currículas, esta cosa, habría que acortarlos, ¿no? Porque uno se siente como muy mayor, empiezan a contar cosas y dicen, madre mía, la cantidad de cosas que he hecho. Y entonces... Bien. Yo quiero dar las gracias al Club de Amigos de la Sociedad de Información, una vez más. Y a Alfonso Gajate, particularmente. A Crisanto Plaza, que no puede estar con nosotros ahora, pero que está en escrito. Y a Alfonso, ¿por qué? Bueno, pues porque no contento con invitarme la primera vez, pues ha reincidido, ¿no? Quiero decir, hay un elemento de masoquismo en ti que no cabe duda de que se debe a la amistad y que te agradezco mucho que me vuelvas a haber traído aquí, ¿no? La última reunión que tuvimos trató del valor de la educación. Bueno, tuvimos dos excelentes ponentes. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de quizá las clases más destacadas, ¿no? De lo que aquí dijeron. Y entonces, ¿dónde se puso el relieve? Pues lo importante que es tener un buen maestro. Lo importante que es comenzar a una edad temprana. El valor económico que tiene subir un punto, dos puntos en la valoración de PISA sobre la PIB. La adecuación y desadecuación de los planes de estudios a las necesidades reales de la sociedad. Y sobre esto hay un artículo de Joaquín Estefanía del otro día en El País que decía que 44 sesiones de estudiantes de ciencias económicas de 19 países del mundo acaban de hacer público un llamamiento porque se quejan de que ha habido un empobrecimiento progresivo de los planes de estudio de la economía durante las últimas décadas, dicen. Y que estos no sirven para tratar de arreglar algunos de los retos del siglo XXI como la estabilidad financiera, la seguridad alimentaria, el cambio climático, etc. Bueno, hablamos de estas cosas, pero más que... Voy a utilizar las palabras de un breve resumen de lo que dijo José García Montalvo sobre la equidad. Decía, la falta de equidad no tiene solución en la universidad. Los abandonos tempranos se producen desproporcionadamente entre los hijos de familias con menor nivel socioeconómico. Mejorar la equidad consiste en intervenir en las edades más tempranas, esto es entre los cero y los tres años. Sobre la mejoría educativa. La cantidad no es importante, al menos en niveles mínimos de desarrollo. Lo que importa es la calidad del aprendizaje, y eso lo determina la calidad del maestro. En otras palabras, lo más importante para mejorar no es el gasto por alumno, sino la calidad de los profesores, motivación, personalidad, formación, liderazgo, etc. Sobre el valor económico de la educación. Una reforma educativa en España que aumentara los resultados de los estudiantes en PISA hasta alcanzar el nivel de los estudiantes en Finlandia multiplicaría por 10 su PIB. Es impresionante, ¿no? Si todos los países de la Unión Europea elevaran el nivel de conocimientos de los estudiantes en PISA hasta el nivel de Finlandia, dicha reforma educativa provocaría un aumento de casi 80 billones de euros similar al PIB mundial. ¿Tú que me dices que te gustan los números? Ya puedes tomar notas. De las palabras de Javier Nadal hay algunas que yo creo que tienen especial interés y que me permito repetir aquí. Sobre el valor de la educación. Entre la gente que no encuentra trabajo hay un millón de jóvenes que interrumpieron su educación. Y hay otro millón de adultos que no tienen la formación adecuada para el puesto de trabajo. Sobre cómo mejorar hoy. El factor más influyente de la educación es el profesor. Las nuevas tecnologías nos ofrecen la oportunidad para devolver al profesor su papel de mentor, de tutor y de maestro, ocupándose del alumno y dejando a la tecnología transmitir la información. ¿Sobre quién debe actuar? La educación y el profesor no reciben hoy la atención que merecen. No se valoran socialmente. Y la culpa no la tiene nadie más que la sociedad civil que lo permite y no se dinamiza para devolverle su importancia. Bueno, estos son algunos de los textos, de los párrafos que me parecieron más interesantes. Entonces, hoy vamos a hablar de la educación y los valores. ¿Qué valores estamos hablando? Yo creo que es un debate este que puede tener mucha acolida no solo por la calidad de las dos personas que me acompañan aquí y que las presentaré en un momento, porque como la otra vez ustedes vienen a oírles a ellos y no a oírme a mí. Pero me parece que tiene mucha educación a raíz de lo que ha pasado con las niñas estas que raptaron en Igea el otro día. No sé por qué. Cuando pensé en los valores de educación, cuando hay alguien que decide que la educación occidental es intrínsecamente mala, bueno, aquí tenemos un problema de valores. Yo creo que aquí puedes hablar de conflicto de morales o de civilizaciones. Yo creo que en el fondo es una reacción muy defensiva, una reacción muy reaccionaria de miedo ante el cambio, ante el factor que yo creo que es el mayor elemento de cambio en sociedades más atrasadas como es la incorporación de la mujer al trabajo, la educación de la mujer, que tiene efectos inmediatos sobre cuestiones tan esenciales y tan básicas como la alimentación, la sanidad o la propia educación de los hijos. Es una reacción absolutamente reaccionaria y de miedo. Otros lo tienen claro. Cuando yo estaba en Estados Unidos se publicó un libro que era Tiger Mom, quiero recordar que se llamaba, donde se ponía en duda. Yo tenía un amigo cuando estaba ahí en la embajada que un día tenía chicos pequeños y un día le hicieron hacer de entrenador o de director del equipo de fútbol de la clase. Y entonces había un niño gordito que no le pegaba al balón ni a tiros y entonces él lo tenía marginado. Los padres llegaron, protestaron, le hubo que poner al niño gordito que no sabía jugar al fútbol. Entonces él me decía, cuando un chico chuta la portería y se va al córner hay que decir, good try, good try. Dice, cuando se va entre el córner y la portería dicen, good shot, good shot. Y cuando va dentro de los tres palos dicen, well done. Pero siempre hay que decir que el niño lo ha hecho bien. Nunca se puede decir que lo ha hecho bien y al gordito hay que meterlo delantero centro porque si no... Bueno, esta Tiger Mom dice exactamente lo contrario, que lo que hay que hacer es educar en la exigencia, en quedarse sin cenar, no tanto por el éxito, el esfuerzo, sino incluso por el resultado, ¿no? Que va más allá de... Yo mandé a mis hijos una temporada de estudiar en Inglaterra. Recuerdo cuando fui al colegio, el principal me dijo, mire, nosotros aquí educamos líderes. Téngalo claro. Bueno, a mí nunca me habían dicho nada parecido en España, me quedé absolutamente perplejo, ¿no? Hay gente que tiene más clara que otras las ideas. Déjenme que les cuente una anécdota de cuando estaba en el Vaticano. Cuando estaba en el Vaticano, yo presenté mis credenciales todavía a Juan Pablo II, que estaba ya muy viejecito, el pobre, pero en fin estuve allí. Pero visité una serie de cardenales que nacieron importantes en la curia en los últimos meses de Juan Pablo II. Uno de ellos era Ratzinger. Ratzinger es un hombre con el que tuve una conversación que me pareció muy interesante en aquel momento. Tanto ahí, cuando salí en el coche, mientras volví a la embajada, la garrapaté un poco en una hoja de papel, ¿no? Yo entré... Además, me pasó de todo. Había quedado con él a la una menos cuarto, pero yo me equivoqué y llegaron el cuarto. Entonces le di un plantón para empezar al futuro papa, con lo cual no es una forma así como para conocerse muy buena. Pero bueno, él no le pareció darle importancia y fue a... Entonces me senté y a provocador así un poco, como a veces soy, y le dije, bueno, dígame eminencia. En su capacidad como gran inquisidor, porque él era prefecto de la doctrina de la fe, ¿no? Dice, hombre, no me llamo usted así, que ya no se llaman así. Digo, bueno, pero... Digo, ¿qué es lo que más le preocupa en este momento? Y entonces él me mira. Él es un hombre que odia los escenarios, que se encuentra muy bien en un comité, en un gabinete de estudio, de reflexión, de charla interesante, ¿no? Pero un pequeño grupo. Dice, ¿me permite usted que piense la respuesta? Y dice, sí, claro, claro, piense. ¿Te hace así? Y se quedó lo que a mí me pareció una eternidad. Dice, este, entre que he llegado tarde, le he llamado gran inquisidor. Y digo, realmente, pues hoy no es mi día, ¿no? Pero entonces cuando deja de reflexionar, me dice, mire, lo que más me preocupa es el relativismo moral. Dice, ¿sabe por qué me preocupa esto? Porque las sociedades nuestras... Entonces yo le interrumpí y le dije, hombre, ¿el relativismo moral será en Europa? Porque en Estados Unidos no, en África ciertamente no, en Sudamérica tampoco. Dice, no tiene usted razón, pero lo que pasa en Europa tiene influencia en el resto del mundo y muy grande. Sí, y usted como español debería saberlo. Dice, pero me preocupa lo del relativismo moral porque en nombre de la tolerancia, que es un bien que todos alabamos y que todos elogiamos, en nombre de la tolerancia tendemos a aceptarlo todo. Y cuando todo vale, nada vale. Cuando todo se acepta, nada acaba teniendo valor. Y entonces, en nuestras sociedades, si la tolerancia no va acompañada de un sólido respaldo axiológico, me dijo, entonces produce un desarme moral. Bueno, este es un tema debatible, por supuesto. Es el enfoque de un señor que fue papa, es decir, que tampoco era. Pero que me parece interesante y que me parece que puede dar pie, sobre todo para que hay gente más capaz que yo lo pueda comentar. Bueno, para comentar estas cosas, para comentar los valores, cuáles son los valores, tenemos a dos personas aquí de lujo. Yo les diré, para que pasen un poquito de envidia, que he estado almorzando con ellos y lo he pasado estupendamente, porque hemos tenido una conversación que ha sido de lo más agradable e interesante. José Antonio Marina, bueno, José Antonio Marina es conocido, es escritor, investigador sobre la inteligencia. Yo decía, es un estudioso de contenidos y no solo de palabras, ¿no? Y por lo que he podido ver es verdad esto. Hace estudios sobre la inteligencia que empieza en la neurología y acaba hablando y termina en la ética, ¿no? El desarrollo de la inteligencia necesita valores. Esos valores dan lugar a una moral porque todas las sociedades tienen que dar respuesta a una serie de preguntas básicas, ¿no? Son claves sobre la vida, sobre la propiedad, sobre cómo tratar, qué hacer con los débiles, temas de familiares, temas de sexo, cómo resolver las relaciones conflictivas. Es decir, hay una serie de temas que exigen. Este conjunto de normas es lo que se llama moral. La moral no es universal, no es única. Cada sociedad produce un tipo de moral. Entonces, el debate entre los morales puede dar lugar a una ética, que sea una ética universal. La gente no piensa lo mismo sobre el papel de la mujer en distintas sociedades. Yo cuando estaba en la Universidad de Al-Azhar, me acuerdo en el Cairo, me hablaban de los derechos universales islámicos, lo cual es una contradicción in terminis, ¿no? Derechos universales islámicos. Digo, mire usted, derechos universales... Cuando la gente empieza a describir la democracia y le pone adjetivos, ¿eh? Corporativa y no sé qué mala cosa. Bueno, derechos universales o son o no son, pero cada día dice, no, mire usted, es que esos, que salen de la Revolución Francesa, llegan a Naciones Unidas, forman parte de su legado civilizacional y su legado cultural, que yo no comparto, como antes hablábamos también, no es lo mismo. No ha habido un renacimiento en China. El individuo no ha sido colocado en el centro de la creación. Entonces, el valor colectivo prima sobre él. Bueno, todo esto es lo que se dedica a estudiar José Antonio, que tiene más de 50 libros, que es el creador de la Universidad de los Pades, que es premio Ciener de los Ríos de Innovación Educativa, y que tiene un currículum gordísimo, parte del cual se les ha distribuido hasta el alcance de usted, y que además es una persona con la que, digo, da gusto hablar, porque tiene una virtud que yo siempre he admirado, que es capaz de expresar pensamientos complicados con palabras sencillas. Y a mí esto me parece un síntoma grande de inteligencia. Bien, last but not least. Tengo a Esther Jiménez Salinas. Bueno, Esther es una mujer que tiene bastante los pies sobre la tierra como consecuencia de una triple formación, digamos, penal, educativa y económica, porque toca todas estas teclas. A mí a veces los intelectuales y académicos, y aquí imagino que habrá, siempre me parece que elaboran unas teorías que muchas veces carecen de relación con la realidad. Cuando yo discuto sobre temas de Oriente Medio, de política exterior, que es lo mío y no lo que estoy haciendo aquí hoy, me encuentro con que me dan lecciones, digo, pero ¿ustedes han negociado alguna vez con los iraníes? ¿Han encontrado ustedes cara a cara con ellos? ¿Han peleado para sacar adelante la vida de Raji? A mí me tocó una negociación muy dura cuando teníamos la presidencia europea. Acababan de sentenciar a muerte a Salman Raji como consecuencia del libro aquel... Bueno, yo fui a Teherán, estuve varias veces, fui y vine. Son tipos muy difíciles. Cuando me viene uno a una universidad y me dice, mire, esto hay que hacerlo así, ya está. Digo, pero póngase los pies sobre la tierra, vamos. Entonces, la gente que tiene esa doble, por lo menos, capacidad, que ha estado en los dos lugares, que ha estado en la barrera, pero está toreando también, ya he visto... Bueno, esto es un poco lo que me parece a mí que es este Jiménez Salinas, ¿no? Tiene el jurista, es criminóloga, ha estado en lugares tan complicados, si no sé por este orden, las cárceles y el Consejo General del Poder Judicial... No sé cuál debo poder delante del otro, pero en fin, los dos me parecen complicados. Ha trabajado mucho en la cárcel en temas de resocialización. Es especialista en justicia reparativa, es decir, reparar el daño causado. Bueno, ha sido rectora de la Universidad de Ramón Llull, lo cual me gusta porque Ramón Llull es de mi pueblo, aunque la universidad esté en Cataluña, donde ha sido reelegida tres veces. Es consejera del Banco de Santander, en fin. Ella puede hablarnos un poco de política universitaria, de su éxito, de sus fracasos, de por qué... Esto me parece una copla, ¿verdad? Por qué teniéndolo todo no lo hacemos tan bien, ¿no? Pero por qué teniéndolo todo no lo acabamos de hacer bien, ¿no? Por qué razones hay para el fracaso, qué significa... ¿Cómo se puede hacer en el ámbito de la reeducación cuando hay fracaso en la escolar, no cuando hay fracaso en la educación? Bueno, pues estos son los temas que yo... A mí me gustaría que hoy pudieran debatir nuestros dos profesores y acompañantes míos aquí en esta mesa de lujo. Vamos a empezar con José Antonio, si te pareces bien. Tienes un rato para exponer tus ideas. Y luego me gustaría que hubiera tiempo para un pequeño intercambio de opiniones o un debate con el público, ¿no? Pues siempre pienso que es una parte muy enriquecedora de cualquier tipo de debate de este tipo, ¿no? Así que, José Antonio, tiene usted la palabra. Pues gracias, Jorge, por la presentación. Hay un aspecto de mi currículum que sí quiero decir, que es relevante para lo de hoy. Yo, fundamentalmente, soy un catedrático de bachillerato, que es lo que he querido hacer. No me intereso mucho nunca la universidad porque ha prescindido de su gran vocación educativa y donde la cinchera está ahora en educación primaria y secundaria, y ahí es donde he querido estar. Al hablar de un tema como los valores, pues yo me acuerdo de una anécdota de dos campesinos vascos que uno ve a un amigo salir de la iglesia. Le pregunté, hola, Chomin, ¿de dónde vienes? ¿Sabes? De la iglesia. ¿Y de qué? De ir a hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Todos somos partidarios de los valores. Todos somos partidarios. Pero muchas veces, cuando hablamos de los valores, acabamos repitiendo, bueno, que el suceso que cuenta Cervantes en el soneto que hizo al túmulo de Felipe IV, y que aún está diciendo, ¿qué grande es esto? Y oyólo un valentón y dijo, es verdad, pues a ver, sé lo que dice. Que eso es maravilloso. Y luego miró de soslayo, requirió la espada, se caló el chambergo, fuese y no hubo nada. Vamos a ver qué pasa cuando hablamos de valores. En primer lugar, se habla mucho de valores y no se acaba de decir qué es eso de los valores. Por ejemplo, en el momento en que ustedes se educaron, no se educaba en valores. Esa es la muda que ha venido después por razones muy curiosas. Se educaba en virtudes, que era otro asunto. Cuando hablamos de valores, vamos a ver de qué estamos hablando. Yo confieso que durante toda mi vida me he dedicado a estudiar la inteligencia. Pero me he dedicado a estudiar la inteligencia en aquellos comportamientos verdaderamente brillantes, inventivos cuando hace arte, cuando hace ciencia, cuando hace empresas técnicas, cuando hace empresas económicas. Y si a mí hace 15 años me hubieran dicho que yo iba a hablar de ética, me hubiera dicho que no. Porque me aburría mortalmente. Es decir, porque el tipo de nociones morales que yo había recibido no tenía nada que ver con la inteligencia creadora. Era una especie de tradiciones muy pesadas, simple llenas de deberes, que nos imbuían, que había que obedecer, la obediencia era la gran virtud moral. Bueno, había que hacerlo, pero no sentía ningún tipo de atractivo especial por la ética. Hasta que me di cuenta que se habían equivocado al enseñármela. Porque cuando estamos hablando de ética no estamos hablando de un conjunto de normas. Estamos hablando de un conjunto de soluciones. Son las soluciones que la inteligencia humana ha ido inventando, pues para ver cómo salimos del embrollo en que estamos metidos. Y entonces no solo forma parte de la inteligencia creadora del hombre, es la gran inteligencia creadora del hombre. Porque es la que se enfrenta con los problemas más urgentes, más complejos, más universales y más definitivos. Y por lo tanto, a mí me gusta decir, cuando voy a algún tipo de congreso muy especializado en inteligencia, para escandalizar a mis colegas, suelo decirles que la gran creación de la inteligencia no es el arte, ni la ciencia, ni la técnica. La gran creación de la inteligencia es la ética. Y una vez que han dicho, pero este está tonto, entonces te voy a explicar por qué digo eso. A estudiar la inteligencia, la inteligencia tiene como final el objetivo más importante, dirigir bien el comportamiento. ¿Para qué? Pues para salir del paso de lo que estemos haciendo. Si estoy haciendo ciencia, es hacer buena ciencia. Si estoy teniendo unas relaciones afectivas, salir bien de ellas. Si estoy haciendo una empresa, hacer bien la empresa. De manera que siempre van dirigidas a la acción. Y en la estructura de la acción está que siempre actuamos para conseguir alguna cosa que nos parece valiosa. De manera que el concepto de valor es un concepto intrínseco a la acción. Todo lo que hacemos, lo hacemos para conseguir una meta, y lo que da valor o atractivo a esa meta, lo llamamos valores. Y por lo tanto, hay todo tipo de valores. Todo el mundo obra con valores. Ya que el destipador actuaba por valores, cosas que le encantaban. Bueno, pero lo que pasa es que esos valores no son los valores de los que estamos hablando aquí. Hay valores económicos, hay valores estéticos, hay valores utilitarios. Y hay un tipo especial de valores que los llamamos valores morales. Entonces, cuando vamos a hablar de valores, vamos a hablar de valores morales. Que son aquellas ideas que se plantean como, o que expresan lo que nos debería parecer a todos valiosos. ¿Y por qué nos debería parecer valiosos? Porque nos resuelven los problemas. Hace 90.000 años, un grupo de gente que acababan de separarse casi del mundo animal, sale de África, no sé, ya más de 2.000 o 3.000, atraviesan Arabia, y en un periodo de tiempo verdaderamente breve, para la magnitud del asunto, colonizan todo el planeta. Primero son grupos muy pequeños, pero después de esos grupos se van haciendo grandes, por razones de supervivencia, por razones de ayuda, y entonces empiezan a tener problemas de la convivencia. Problemas que tienen que resolver. Y el asunto está en que todas las sociedades se enfrentan con los mismos problemas. Yo he revisado del orden de unas 800 culturas, de distintos sitios, de distintos momentos históricos, y no he encontrado nada más que nueve problemas que, por su especial relevancia para la vida y la felicidad de las personas, y para la posibilidad de la convivencia, se han dado en todos los países, y todas las sociedades han tenido que resolverlo como han podido. No se puede pasar sin resolverlo. Esto es como los problemas jurídicos. Un juez no puede decir, yo no sentencio. Tenemos que solucionarlo como sea. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, el problema es el valor de la vida, que es si hay que protegerla, si no hay que protegerla, si todas las vidas salen igual. El segundo lugar es la relación entre el individuo y la tribu. Es decir, la tribu debe estar a favor del individuo o el individuo debe sacrificarse para la tribu. ¿Los derechos individuales son los importantes o son los derechos colectivos? El problema sigue planteado. Si solamente doy derechos colectivos, los derechos del individuo desaparecen. Si solo tenemos derechos individuales, el sacrificio por el bien común desaparece. De manera que es un problema que se ha presentado siempre y ahí lo tenemos. En tercer lugar, la participación en el poder. ¿Cómo se distribuye el poder? Eso se ha planteado siempre. En cuarto lugar, ¿cómo resolvemos los conflictos una vez que se han presentado? Todas las sociedades han tenido que arbitrar algún tipo de procedimiento, por ejemplo, para controlar la venganza. El movimiento, cuando quiero algo, lo tomo, el derecho de la fuerza, y cuando me han hecho algo, si puedo, me vengo. Y eso planteaba muchísimas perturbaciones sociales. En quinto lugar, la propiedad y su distribución. Y todas las sociedades lo han resuelto como han podido, unas de una manera y otras de otra. La siguiente, el sexo, la familia y la proclamación. En todas las estructuras ha habido algún tipo de regulación de la sexualidad y ha habido algún tipo de regulación de la familia. ¿Por qué? Porque hay que resolver el problema. No es arbitrario, no es protestativo. Esto lo dejo de lado. Hay que resolverlo. Después, ¿qué hacemos con los débiles y los enfermos? El siguiente, ¿qué hacemos con los extranjeros? Y el siguiente y último, ¿qué hacemos con la otra vida, con los dioses y con el más allá? Y esto es lo que hay. Y esto es, como decía un gran antropólogo Clifford Gertz, los problemas son iguales en todas partes. Lo que cambia son las soluciones. Entonces, como las soluciones cambian, son soluciones que pueden chocar entre sí. Y que entonces, mientras los países estaban aislados, cada sociedad mantenía su moral. Y bueno, pues era autónoma de las demás, pero eso cada vez fue más complicado. En primer lugar, porque los países no se han quedado quietos en su sitio, han invadido, han contagiado, han aprendido, porque se han presentado problemas que antes no se presentaban, porque ha habido reclamaciones que antes no se reclamaba. Y entonces, todas las culturas han ido, bueno, cambiando sus modos de resolverlo, yendo, como hace la inteligencia, hacia soluciones cada vez mejores. Que son cada vez más estables, cada vez más universalizables, cada vez más compatibles con otros valores. Y entonces, podemos decir que ha habido una evolución ética de la humanidad. La humanidad está mejor ahora que esta voluntad. La humanidad ha sido terrible. Bueno, ahora con todos los males que tenemos, estamos mejores que antes. Entonces, eso es lo primero. Toda sociedad, para resolver estos problemas, forma su sistema normativo, que es su moral. Y por lo tanto, hay tantas morales como culturas. La proliferación de morales llega un momento en que choca. Y entonces, tenemos que intentar formar, para seguir resolviendo bien los problemas, un tipo de moral transcultural, que sea una moral aceptable por todas las culturas. Y en eso estamos. Y en eso llevamos bastante tiempo. Y en eso hemos progresado bastante. Un esbozo de lo que podría ser esta cultura, esta ética, es, por ejemplo, la declaración de los derechos humanos. Cuando se firma la declaración en el 48, ya escriban muy poquitos países. A principios del siglo XX, solo había, creo, 12 países democráticos. No se consideraba que la democracia era una solución. Al final del siglo XX, casi todos los países admiten que, en fin, que esto, o por lo menos, quieren ser tratados como democracias. Aunque después haya todo el problema. Pero ya por de pronto, no se atreven a declarar que son tiranías. Por ejemplo, la esclavitud, es que todos los hombres nacían libres y no podían ser esclavizados. Eso tardó muchísimo tiempo en quitarse. Es decir, en España, hubo esclavos hasta 1880. Estuvo a principiar la esclavitud hasta 1880. Es decir, hasta antes de ayer. ¿En Cuba solo? Sí, sí, pero Cuba era una provincia española. Es decir, ahora, a nadie se le ocurriría, sabemos que hay esclavos en Sudán. Pero bueno, ya no se atreve nadie a decir, voy a hacer una legislación para defender la esclavitud. De manera que sí ha habido una especie de convergencia de casi todas las morales hacia un marco donde se perfila la posibilidad de un hombre. De manera que, entonces, eso es decir, mira, de esto no vamos a hablar porque no vamos a ponernos de acuerdo. Seguro que no. Seguro que no. Pero claro, sí es cierto que esto plantea problemas. Sí es cierto que pensar sobre temas éticos da mucha pereza. O que me lo den hecho o yo me lo arreglo. Pero eso de decir la elaboración de una ética es un trabajo muy minucioso y, además, muy inductivo. Tengo que ver qué soluciones funcionan mejor. Y, por lo tanto, una de las muestras de inteligencia es que, en cada caso concreto, si quiero resolver el problema, escogeré la mejor solución. Si quiero resolver el problema, que a lo mejor no quiero resolverlo, pero si quiero resolverlo, lo más inteligente es escoger la mejor solución. Claro, esto yo creo que esta es una idea que a mucha gente le sigue pareciendo que esto no puede ser así. Porque sí es cierto que hay algunos problemas de gran envergadura. Por ejemplo, de acuerdo, esos son los valores buenos. ¿Y por qué voy a cumplirlos? Sí, sí, estupendo, sería fantástico, sería fantástico. ¿Y por qué voy a cumplirlos? ¿Por qué voy a ser bueno? Bueno, pues esto también me recuerda una anécdota de una mamá que está viendo a su niña, que está dibujando, una niña de 8 años, y pregunta, oye María, ¿qué estás dibujando? Pues estoy dibujando a Dios. ¿Cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es? Pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Bueno, pues dentro de 5 minutos van a saber y por qué tenemos que hacerlo. ¿Puede la razón individual justificar que hay que portarse bien? No. No, no, la razón individual va a lo suyo. El gran Fium decía, no hay nada irracional en considerar que mi dolor de muelas es más importante que la salvación de un universo. Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que cuando yo estoy, cuando yo estoy reflexionando o pensando como ética, en ética, no me puedo, no me puedo fundar en mi razón. Tengo que fundarme en otra cosa, que es en una especie de razón compartida en que tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas. Si queremos convivir. Ah, si no quieres convivir, entonces no te vas a poner de acuerdo. De manera que lo primero es si queremos realmente resolver el problema de la convivencia. Y si queremos resolver el problema de la convivencia, entonces de ahí sí podemos deducir no solamente un conjunto de valores, sino la razón por la que hay que cumplir esos valores. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que una fundamentación de la ética tiene que hacerse a través de, partiendo de la idea, de que no es una creación del pensamiento individual, sino que es una creación del pensamiento social. Cada uno queremos buscar nuestra felicidad. Y si yo estuviera solo en un monte, no tenía por qué decirme absolutamente por ninguna norma moral. No, porque la norma moral no tiene sentido para una persona que viviera solo y no fuera a tener nunca ningún tipo de relación con nadie. Es cuando se acerca otro, cuando dice, bueno, ya tengo que empezar a encontrar alguna forma para que valores que van a salir de la unión de los dos, de la colaboración o de la pelea, empiecen a establecerse. Y entonces hay un momento en que hay que justificar y por qué esto es bueno para los dos. Y cuando una solución aparece que es buena para todos, entonces, si es, si no estamos, como os explicaré ahora, sesgados en nuestro juicio por las cosas, por otras cosas, tendremos que admitir que esa es una buena solución. Que esa es una buena solución. Vamos a ver, en este momento, dentro del mundo occidental, y vamos a ver si eso son transponidas otras cosas, hemos llegado a un esbojo bastante claro de lo que podía ser un modo de convivir bien. Y hemos hecho una operación de gran creatividad. Hemos hecho una operación de gran creatividad. Después de haber intentado todo tipo de fundamentaciones, por ejemplo, de fundar el valor en el mérito propio, que es lo que dirían los griegos. A un héroe griego se le hubieran dicho que él era igual a los demás, se hubiera subido por las... Hasta ahí faltaba. Yo me puedo sacrificar más que los demás. Y al aristócrata es el que era capaz de exigir más a él mismo. No me confundas con eso. Yo me exijo más. Y por lo tanto, es el mérito lo que quiero. Lo que yo le considero nada de la igualdad. Eso no funciona. Todo lo que suponía fundar el valor o la obligación en fuentes ajenas al ser humano, dio una impresión de solidez y luego no funcionó. Había una anécdota que contaba Jacques Maritain, que era un gran filósofo francés, tonista, que fue uno de los filósofos que estuvieron presentes en las primeras reuniones para hacer el borrador de los derechos humanos. Y Maritain salió muy escandalizado de esa reunión. Y él lo cuenta en un libro que se llama El Hombre y el Estado. Decía, nos pusimos enseguida de acuerdo en cuáles deberían ser los derechos fundamentales a condición de que no intentáramos fundamentarlos. Porque si intentábamos fundamentarlos, salían los problemas. Uno diría que en Allah, otro diría que en Dios, otro diría que en la naturaleza, otro diría que en la razón, otro. Y eso le molestó mucho, le inquietó mucho. ¿Cómo no vamos a ser? ¿Qué es esta evidencia tan rara? Que nos ponemos de acuerdo en una cosa con tal de no justificarla. Y debió dar bastantes vueltas. Y tres o cuatro años después dio el discurso de inauguración de la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO y trató el tema. Dice, bueno, es que respecto de los problemas éticos o de las verdades éticas, hay una especial fuente de fundamentación. La experiencia ética de la humanidad. Es decir, la humanidad ha probado las soluciones que valían y las que no valían. Y las que no valían, bueno, se han ido desplazando. Por ejemplo, en las 800 culturas esas que les había dicho que había estudiado, cerca del 90% admitían la poligamia. Sin embargo, no más de cuatro o cinco practican la poligamia en este momento. ¿Por qué ha caído en desuso? Bueno, ha caído en desuso por una serie de razones, sobre todo, porque no era compatible con el alza de otros valores, como por ejemplo la igualdad. Y entonces se iban desplazando. Entonces se iban, bueno, se iban mostrando que no eran muy buenas soluciones. Nosotros, desde hace ya bastantes siglos, y por la experiencia ética de la humanidad, donde están experiencias religiosas, experiencias políticas, experiencias históricas, donde están lo bruto que hemos sido, las tragedias que sucedían si elegíamos una solución que no era buena. Entonces, hemos llegado a un acuerdo que en el momento parece bastante estable. Que es, para intentar fundar una moral, vamos a inventar una noción. Vamos a inventar una noción. La noción de que todos los seres humanos, con independencia de lo que sean, o con independencia de cómo obren, están dotados de dignidad. Es decir, son en sí intrínsecamente buenos. Esto es una ficción. Es decir, si ustedes a un científico le dicen, le preguntan sobre la dignidad del ser humano, bueno, abro unos ojos con los platos, ¿de qué me estás hablando? Ah, no, de que el ser humano tiene más dignidad que el simpacé, pero ¿de qué me estás hablando? Dirás que es más listo. O que aprende más rápido. Pero el concepto de dignidad no tiene nada que ver con la ciencia. No es una propiedad de las cosas. Es una genial y maravillosa invención de la inteligencia humana. Que ha dicho, ¿y si nos comportáramos como si fuéramos dignos? ¿Qué ventaja tenía? Que entonces tenemos, por lo menos, un fundamento sólido sobre el que construir. Sólido. Sólido si sabemos que es una ficción, pero si sabemos que si quitamos esa ficción se nos viene todo abajo. Y que, por lo tanto, antes de tocarlo, vamos a ver qué pasa. Mirad, a mí me extrañó tanto este concepto que le dediqué un libro entero a estudiarlo. Se llama La lucha por la dignidad. Y yo quería saber por qué estamos diciendo una cosa tan rara. El libro comienza de la siguiente manera. Los guerrilleros de Sierra Leona, al abandonar el pueblo, cortan la mano derecha de los habitantes, porque así se quitan enemigos. Una niña de 12 años, que por fin encontramos la fotografía y en las ediciones de bolsillo está como homenaje, está en portada. Una niña de 12 años que acaba de aprender a leer y escribir, tiene el coraje de pedirle al guerrillero si no puede cortarle la mano izquierda en vez de la mano derecha para poder seguir escribiendo. Y como respuesta, el guerrillero le corta las dos manos. Vamos a ver. Seguro que este guerrillero tenía dignidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una genial ficción de la inteligencia humana que dice, mira, lo que se nos ocurre mejor para intentar fundamentar todo un sistema de derechos, todo un sistema de obligaciones, todo un sistema de igualdades, todo un sistema de resolución de conflictos es hacer una afirmación, digamos, constituyente. Vamos a considerarnos como si fuéramos valiosos. Lo somos, da igual. Como empecemos a dudar que lo somos, entonces vamos a ver lo que pasa. Porque esto es una especie de argumentación ad absurdum moral. Cuando haces una afirmación moral y dudas de ella, lo que tienes que decir es, ¿y qué pasaría si no se cumpliera? ¿Qué pasaría? Herodoto cuenta que cuando moría el rey de Persia, durante cinco días se suprimían todas las leyes. Eran cinco días de horror. Porque como no había leyes, se podía hacer todo lo que uno quisiera. ¿Y por qué lo hacían? Porque cuando venía el siguiente monarca, el pueblo sabía lo que suponía vivir sin leyes. Y cuando estamos hablando de moral, cuando estamos hablando de ética, tenemos que hacer un discurso muy dramático. Es que mire usted lo que pasa si no se cumple. Con esto no juegue, porque mire usted lo que pasa cuando no se cumple. Cuando no se adoptan las buenas soluciones o las mejores soluciones que hemos aceptado, que hemos admitido para resolver los problemas, lo que viene es el horror. Es el horror. Y tenemos que tener en cuenta que, además, como toda esta genial construcción ética que hemos hecho y hacia la que vamos convergiendo es una invención de la razón, cuidado que como no la mantengamos, no se mantiene. Y, además, volvemos. De repente, las naciones pueden colapsar éticamente. Y todo eso se desmorona. ¿Qué pasó con la Alemania nazi? Pero uno sería la nación más fruta, técnicamente más refinada. ¿Pero qué pasó? Que todo este sistema se desplomó porque, de repente, dijeron hay algunas personas que no tienen diría, los judíos. Se acabó el invento. Se acabó el invento. Ya no funcionaba nada. Entonces, lo que tenemos que, cuando estamos hablando de valores éticos, tenemos que decir, ¿por qué lo estamos admitiendo? No engañarnos. No decir, si no apelamos a fuerzas como Dios o como la naturaleza, fuera de lo que somos, no vamos a encontrar agarradero. No, no. Es una cosa mucho más sencillo. Es que o seguimos las normas éticas o lo que tenemos es el horror en mayor o menor medida. Y, por lo tanto, esto no es un asunto para jugar. Esto es un asunto para darse cuenta de que, mientras nos arreglen, estamos absolutamente en plía. Absolutamente en plía. Bueno, pues eso era todo lo que tenía que decirles, salvo una cosa, que es contarles una historia. Y yo se estuvo en Toledo mientras estaba construyendo la catedral. Y que un antepasado mío, que tenía posiblemente ya esa afición tan nuestra, que es que nos gusta mucho ver y trabajar a los demás, pues se da una vuelta alrededor de la catedral. Y llega al sitio donde están los canteros, con el mazo y el cincel. Y llega el primer cantero. Intenten ustedes poner caras a los canteros. Llega el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que debía tener un mal día, me dice, pues aquí, con esta piedra de todos los diablos, y con lo dura que es, y el polvo y el calor, y el cabrón del catataz, y el agua del botigo que está caliente. Te vino un asco. Pasa el otro cantero, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué? Que desbaste esta piedra. Pasa el tercer cantero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Cuando todos estamos en esta especie de minucia cotidiana de la pesadera, de tener que hacer esto, bueno, cuando aparecen las ideas éticas, lo que es, es, mira, es que esto es lo que está dando significado a todo. Que estamos, en el fondo, construyendo una catedral. ¿Qué es? Por eso, a ver si hacemos salir un poco más decente. A ver si ya de una vez nos separamos de la selva, que está siempre a la vuelta de la esquina. A ver si todavía hacemos que esta genial construcción que hemos hecho sobre el concepto de dignidad se hace cada vez más estable, se hace cada, penetra cada vez más en nuestra conciencia, en nuestra inteligencia. En fin, a ver si nos hacemos más inteligentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tendría que empezar pidiéndoles disculpas, porque después de esta conferencia, lo mío es un ataque de realismo que se puede morir. Entonces, después de haber volado por los aires y habernos elevado como nos han hecho elevar, pues claro, es un poco duro aterrizar directamente a la realidad. Así que, la segunda cosa es que yo nunca había recibido, bueno, agradecer al grupo de amigos de la Sociedad de la Información esta invitación, pero a mí, yo creo que en toda mi vida nunca me habían invitado como me invitaron. Porque un día me llamó Alfonso Bajate y me dice, bueno, te querría invitar, te explico un poco cómo es. Pero no, es que te lo explico personalmente. Vino a Barcelona, se desplazó, me invitó a comer, me explicó la situación y, claro, cualquiera le dice que no. Así que, en serio, que ya les recomiendo, porque si quizás hay que hacer alguna recomendación inicial, de entrada, díganle que sí, porque todos nos ahorraremos una comida, etcétera. Así que, él sí lo tiene ya por avanzado. Y la segunda cosa, o tercera, que yo le comenté y le dije, mira, yo solo puedo hablar de lo que sé, de lo que no sé, no puedo hablar. Entonces, de lo que sé, pues ha formado parte de mi vida en dos ámbitos. Jorge lo ha presentado de una forma muy clara, pues un tiempo muy dedicado a la vida universitaria, a la política universitaria también, a las reflexiones no solo desde el país, sino también en este contexto europeo, nunca mejor dicho en tiempo de elecciones, ¿no? Pero el dónde nos queremos encardinar. Y el otro lado, lo que es desde luego todo el proceso, desde la educación primaria hasta la universitaria, la que mejor conozco es la universitaria sin duda, pero les traigo cuatro cifras para recordar, cómo teniendo unas cifras tan buenas de escolarización, luego las verán, todas las conocemos, las hemos visto en todos los diarios, cómo teniendo el 100% de escolarización tenemos tanto fracaso. Eso es algo que es difícil de entender y no pueden ser culpas individuales, sino que, no sé si la palabra culpa es muy correcta, pero en cualquier caso es un problema de todos, no es un problema del fracaso individual de cada quien. Y en donde quisiera extenderme un poco más, que la primera parte sería más la formación reglada, la educación formal, la que entendemos la educación de las aulas, por supuesto la más importante la primaria y luego ya hasta llegar a la terciaria, sino cuando han fracasado todos los elementos de educación, el fracaso más importante es cuando se rompen las normas de convivencia social más importantes, no solo las normas éticas, sino aquellas pues cuando se produce un delito que en principio es el ataque más grave a cualquier bien jurídico que queremos proteger. ¿Qué es lo que decimos entonces? Que vamos a reeducar a las personas, quiere decir que no las hemos educado bien, quiere decir reeducar o resocializar son términos muy parecidos. Es decir, cuando ya, digamos, nos vamos de un extremo al otro, cuando todo ha fracasado, pero ha fracasado de verdad, volvemos a decir que entonces vamos a volver a borrar toda la educación recibida y a dar una nueva, vamos a borrar toda la socialización recibida y entrar en una nueva. Entonces, pues, empiezo con esta transparencia, que es mi primer trabajo en un reformatorio de niñas en los años 80, debía ser una cosa así. Pero, curiosamente, en Estados Unidos vuelven a formar a los niños, es decir, que vuelve a haber un… esto de que todas las cosas vuelven, pues, por ejemplo, hay toda una tendencia de trabajo con los delincuentes, con sistemas militares, donde los vuelven a poner con un informe en los sitios. Bueno, son reflexiones que me oirán… A ver, esto debe ser por aquí, por aquí no es… Yo no veo más botones aquí. Bueno, por aquí serán más fácil, quizás… Les decía al principio, pues, hablar un poco los dos ámbitos, el ámbito formal y el ámbito ya, cuando se han roto, pues, todos los procesos de socialización. Perdón. Como hay un estadístico en primera fila, que es el rector de Carlos III, yo le tengo miedo a la estadística, que me muero. Yo no soy estadística. Pero he aprendido, como criminóloga, que si no hablamos de algunos datos de la realidad, pues, es difícil situarnos. Y así encontré una frase que la encontré genial. Dice que, pues, de la misma manera que un borracho utiliza una farola más para apoyarse que para iluminarse, yo, francamente, como que de números entiendo bien poco, pues, mis números son mucho más para apoyar lo que, en principio, quisiera afrontar, que no para iluminarme ni a mí misma ni al propio auditorio. Si hacemos un repaso muy rápido de la escolarización, incluso la primaria, incluso la infantil, pues, es que tenemos una tasa del 96%. Si Alemania, por ejemplo, tiene una tasa que no llega al 30% en la franja inferior. Pero es que en la primaria y secundaria es del 100% la escolarización. Entonces, teniendo una escolarización del 100%, uno se pregunta, vendré después en la explicación. Y la universitaria, pero entendiendo la universitaria solo de los jóvenes entre 18 y 24 años, la universitaria es mucho más amplia, que llega casi al 40%, porque participan mucho más personas que no solo jóvenes en los estudios universitarios, es también comparativamente muy alta. El gráfico, en general, es un gráfico muy correcto, donde se produce la situación más alta, pues, es, lógicamente, entre los 5 y 6 años y los 20, y luego tiende a bajar. Lo cual quiere decir que, desde el punto de vista formal, tenemos una radiografía espléndida, de 100. ¿Qué sucede después? Pues, luego vendré, ahora solo hablo de los números, o en la reflexión del porqué. Pues, que tenemos un fracaso escolar muy importante. El 23,5% abandona la ESO sin graduarse, pero no sigue después de graduarse. El 10% no acaba en la ESO. En las tasas de abandono universitario son, en el primer año, el 19 del 20%. Habría muchísimos más números, no voy a entrar. Solo he pretendido un pequeño flash, porque los conocen bien ustedes, se dicen permanentemente, hay muchos artículos. Pero es verdad que en la radiografía, en la macro radiografía, dices, tenemos un modelo teóricamente bueno, con una buena, podríamos hablar de las inversiones o no, pero comparativamente el modelo es bueno. Y, sin embargo, ¿dónde está el fracaso? Yo me fui un... Siempre hablaba todo el mundo de que Finlandia tenía un sistema tan bueno, ¿no? Entonces, hace tres o cuatro años, pues, fue casi un mes, pasé por distintas universidades, pero, sobre todo, me interesó mucho el modelo de educación. Entonces, hubo dos cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención. El número de claustros para entrar a estudiar para maestro en Finlandia es altísimo. Es decir, el prestigio social del maestro es muy alto. No entra ni mucho menos quien quiere, sino, por ejemplo, en Tempere, que es una de las mejores escuelas, universidades para formación de maestros. No sé si había 17 solicitudes por plaza o algo así. O sea, altísima. Y dos, ellos estaban muy orgullosos. Quiero decir, en el lugar donde estaban era el profesor, el maestro, no importa. Tenía un prestigio social muy importante. No crean que el salario fuera tan diferente al nuestro. Nosotros sabemos siempre que el salario era relativamente parecido. Quiero decir que las cosas, vuelvo a repetir, y lo digo de otra manera, como él planteaba, los derechos individuales, los derechos colectivos. Yo hablo también, y luego lo veremos más adelante en el tema de la delincuencia, de los derechos de las responsabilidades individuales o las responsabilidades colectivas. ¿Dónde ponemos más el acento? Si en nuestra propia responsabilidad individual o si en la propia responsabilidad de la sociedad como colectividad. Bueno, ese es un ranking que ganamos de goleada por el fracaso escolar. No es que sea… Pero quizás, o al menos preparando las cuatro cifras, lo que a mí me llamó más atención, pero puesto en cifras, he intentado hacer este gráfico, insisto que no soy de estadística, pero para que quedara lo más claro posible, es un poco en la población, desde los 25 a los 64 años, cómo se distribuyen los estudios. Entonces, nosotros, lógicamente, en el sector marrón, vemos que las personas entre 50 y 64 años, tenemos todavía muchas personas en el país que solo tienen estudios obligatorios, 60%. Es una cifra comparativamente con el resto de Europa muy alta, porque si tienen más estudios. Vemos una cifra relativamente pequeña en el medio, 18% de estudios postobligatorios no terciarios, siempre entre personas entre 50 y 64 años, y relativamente baja de estudios universitarios en el 21%. Si nos vamos ya a los jóvenes de 25 a 39 años, vemos que, claro, que se ha reducido a la mitad los que solo tienen estudios obligatorios. Es decir, que ya las otras franjas han pasado rápidamente. El cambio de los estudios postobligatorios no terciarios de ASFP, pero también hay otros, pues es pequeño porque solo es de 18 a 24. Y, de nuevo, en los estudios terciarios, que engloban algo más que los universitarios, es casi el doble. Es decir, hemos mejorado muchísimo en aquellos que pasan en los estudios obligatorios, hemos mejorado muchísimo en los estudios universitarios, tenemos un vacío inmenso en los estudios de un medio. ¿Cómo está Europa? Pues justo al revés. Justo al revés. He intentado, pero no lo he sabido hacer, poner los dos cuadros de lado. Pero no me ha salido. En el tren esta mañana con una desesperada y al final bajo riesgo de equivocarme lo he dejado así. Pero bueno, lo recuerdan bien. Si no puedo volver para atrás. ¿Qué sucede? Pues ya se ve la variación. Es decir, Europa parte ya como promedio de estudios obligatorios ya parte de un 33% en la gente mayor. Nosotros partíamos de un 60%. Hoy en día los de 25 a 39 años que solo tienen estudios obligatorios es un 19% que es muy bajo. Pero el grueso grueso que ya tenían es lo que en lenguaje germánico los que más lo conozcan son todas las PAHO, los estudios intermedios, todos aquellos estudios que no son necesariamente FPs, que son muchos de los estudios que nosotros hoy también tenemos incorporados como estudios universitarios, pero que tienen otra dinámica totalmente diferente. Porque son estudios mucho más prácticos, que tienen la misma duración, que tienen el mismo prestigio, que tienen incluso salarios mejores, pero tienen un tipo de formación muy diferente que se ajusta mucho más a las necesidades. Si eso, no me da tiempo hoy ni voy a meter, lo comparamos o lo correlacionamos con el tema del de empleo o desempleo, pues también podemos entender algunas de las diferencias importantes. A mí estos dos cuadros me han dado mucho que pensar. Ya sé que era así, ya lo sabía, pero nunca lo había visto tan exactamente o digamos tan concretado, ¿no? Entonces, quizás nunca hay una causa-efecto. Yo cuando… Bueno, las anécdotas al final, ¿no? Yo no soy… Yo no sé tantas anécdotas ni comunico tantas como ha hecho Juan Antonio Marino. Alguna a lo largo de la intervención te sale, pero a mí siempre me parece que me distraigo que después me cuesta mucho volver. Ya ven que, pues digamos que de formación germaneca no estoy ni siquiera capaz de salirme de la línea establecida. Bueno, esto… Educación y desempleo me permitirán también, claro, que les hable un poco de la situación de las mujeres, también conocido, más que conocido. Pero por más que lo conozcamos, de nuevo volverlo a ver sobre la realidad, a mí me gusta mucho insistir. Es decir, que educación y desempleo, es verdad que los estudios universitarios están… Los que tienen estudios universitarios están en muchas mejores condiciones que los que tienen solo estudios primarios y que los hombres están en proporción mucho mejor que las mujeres. Nada nuevo, pero no está mal recordarlo. Aquí solo una cosa que yo… La verdad, es verdad que he sido rectora durante diez años, es verdad que me conocía de memoria lo que era todo el sistema universitario, pero me he quedado muy, muy asustada al comprobar que para elegir carrera universitaria nuestros jóvenes hoy deben mirar 462 grados. Me he entretenido en contarlos. O sea, que son 462. Claro, si miramos hacia atrás… No, no me voy a ir… Pero si miramos al año 14, cien años, que había cinco estudios, pues cinco carreras eran muy pocas. Hombre, 462, probablemente hablando de que los inicios de los estudios universitarios deben ser generalistas y no especialistas, me parece un número extraordinario. En otros países europeos les aseguro que no es así. El sistema anglosajón es diferente. El sistema anglosajón es muy diferente del nuestro, pero en la Europa continental, yo creo que 462 carreras donde elegir a los 17 o 18 años es una especialidad que no corresponde. Es mi opinión. En la sala tenemos personas que han tenido cargos mucho, como Ángela Belondo o cualquiera de los que estén aquí, que algunos ya les conozco, pueden interpretarlo de forma diferente. Uno de los temas fundamentales a todas las reuniones, al menos que asisto últimamente a las reuniones, digamos, de expertos europeos, se cada vez insiste más en intentar no fundir lo que es una profesión, lo que será el ejercicio, lo que es el trabajo con los estudios. Es decir, cada vez grado y profesión desaparecen. Es decir, aquello de que voy a estudiar esto para hacer esto, salvo algunas carreras muy concretas, cada vez la diferencia es mayor. Voy a estudiar esto porque me gusta, luego ya veré de qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque la posibilidad de trabajar en aquello que uno se forma de inicio, al menos en la inmensa mayoría de los países europeos, se plantea como en el máster o en la especialización, pero nunca en el propio grado. Eso ya solo para la curiosidad de los que nos gusta. Como coincide el 14 con el 14, pues claro, si en 100 años hemos pasado de tener 37.000 estudiantes a tener un millón y medio, pues es evidente que la universidad también en su contexto ha cambiado muchísimo. Es verdad también que si… Fíjense que las mujeres somos inexistentes en el año 14. Curiosamente, en la franja del 42, que coincide con la República, pues aumenta el número de mujeres en la universidad y luego baja drásticamente hasta el año 68, que luego vuelve a subir hasta ocupar en estos momentos un 56% del total. Pero gráfico que también conoce todo el mundo, pero yo no me canso de repetirlo. Y les diré, si me prometen, no repetirlo, porque yo no me quiero tirar piedras contra mí misma. Las mujeres y los hombres estudian con los mismos niveles de oportunidad. Eso yo creo que este país lo tiene totalmente superado. Es más, normalmente las mujeres acceden. Por ejemplo, ¿por qué hay más mujeres médicos que hombres en estos momentos? En que en la carrera de medicina están tres a uno. ¿Por qué hay más mujeres que médicos? Porque tienen mejores expedientes. Porque para entrar a estudiar medicina el número de clausos es muy alto y los mejores expedientes los tienen las mujeres. Por tanto, es una selección por los expedientes. No es una selección ni por la vocación ni porque ahora se haya feminizado la carrera. No, no, no. Es exclusivamente porque tiene mejores expedientes universitarios en proporción tres a uno y, en consecuencia, pues en las carreras que se pide una determinada nota, pues acceden aquellos que tienen mejores expedientes. Entran más mujeres, hacen el doctorado en niveles de igualdad, llegan al 50% y a partir de eso en las carreras universitarias, pero es igual. Si lo miran en el CSIC es exactamente igual. Y si lo miramos en cualquier otro trabajo también. Eso es lo que yo conocía más, así que se lo presento. Y a partir de un determinado momento, pues la tijera se abre y entonces los puestos, en el caso de la universidad o de catedráticos o titulares, en el caso del CSIC, pues en determinados lugares o determinados momentos, la tijera se abre y las mujeres desaparecemos de los puestos de responsabilidad. Insisto que lo que voy a decir es… Yo preferiría que nadie lo repitiera. Podría ser que en un momento determinado alguien llegara a decir, bueno, pues si se pierden por el camino a la hora de dar becas no les demos becas porque luego no va a ser rendible. Podría ser que si tienen que ocupar un puesto y luego lo van a dejar porque se van a dedicar a otras cosas. Primemos a los varones que luego… Lo digo porque si al final el mundo de la economía nos va a marcar hasta tal extremo, y vuelvo a lo de los valores, si analizamos en lo que supone en pérdida económica, en la pérdida de talento femenino, es altísima. Si los mejores expedientes, los mejores brillantes, las mejores becas, los mejores masters acaban ocupando en un porcentaje muy alto las mujeres jóvenes, cuando luego se pierden por el camino es una pérdida económica enorme. Espero que nadie llegue a esta conclusión. La conclusión es, como en el fracaso escolar, que volveré después. ¿Por qué se pierden las mujeres en el camino? No se pierden solo porque ellas quieren perderse. No se pierden porque en un momento determinado tengan un ataque de locura y digan, yo me quiero encerrar. Se pierden por las inmensas dificultades que significa sobrevivir a determinadas cúmulas. Cierro el paréntesis. Yo quería dedicarme básicamente a la segunda parte y me voy directamente a la segunda parte casi. No, 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 está bien. Bueno, yo les quería hablar del éxito y del fracaso. No he sido capaz de encontrar los valores que predicabas tú en el éxito y solo me he encontrado, yo no soy una experta ni mucho menos en liderazgo, seguramente en la sala debe haber, porque hay muchas cátedras de liderazgo, etcétera, y una serie de cosas, en las cosas que he consultado, que no son muchas, la revista Forbes, las doce reglas de éxito de Steve Jobs, las de David Niven, lo mejor que he encontrado es el chiste, ¿eh? Es lo mejor que he encontrado. ¿Lo pueden leer bien? ¿Sí o no? ¿Cómo, eh? Bueno, en la primera parte dice, los expertos dicen que los mejores líderes tienen un buen sentido del humor. Yo por eso ya les he dicho que yo no tenía mucho sentido del humor, así que ya afecto plenamente y ya no estaré en este sector. El segundo dice, yo soy un líder grandioso, por lo tanto, debo ser muy cómico. Y el tercero ya al final dice, no me doy cuenta si debería reírme de eso. El de al lado dice, eso porque no eres un líder. Bueno, en cualquier caso, analizando, porque la conferencia era de valores, yo no he encontrado en la inmensa mayoría de las descripciones de los líderes, pues todo un catálogo de los valores que tienen que tener los líderes. Un pequeño apunte. Dentro del fracaso, en los jóvenes, y eso sí que les puedo decir por experiencia, el fracaso escolar es el inicio de, no con un determinismo, que si aceptemos la mayor libertad, pero el fracaso escolar es un indicador muy, muy importante de posibles fracasos futuros o de que allí está pasando algo. No es un problema, como sale tú en los informes de PISA, etc., etc., solo del conocimiento. Es esencialmente un problema de la situación en la que se encuentra el niño, el adolescente, etc. Básicamente es mucho más un problema individual que un problema de aprendizaje de conocimientos. Es verdad que el término de los conocimientos a lo mejor no es lo perfecto, pero esencialmente el fracaso escolar es, sobre todo, una ruptura, un fracaso dentro de la propia evolución personal. Y entro ya donde quería llegar, cuando ya llegamos a la situación extrema del fracaso y la ruptura total de las normas de convivencia. Mi primera pregunta, que se las traslado a ustedes, es ¿quién comete un delito, quién rompe las normas de convivencia, es un fracaso general social de la socialización? Luego podremos incluso volver a lo que fue el holocausto o la situación. ¿O es una elección personal? ¿Hay un libre albedrío total? ¿Tenemos esa capacidad de elegir entre el bien y el mal? ¿O nos movemos más en terrenos del determinismo de depende de dónde hayas nacido, las oportunidades que hayas tenido, etc.? ¿Estás más destinado a que esto suceda de esta forma? ¿O dónde está el equilibrio? Quiero decir, nos movemos en este... Veníamos, después de la... Está en la transparencia, pero se lo explico. Las teorías sobre la reeducación, la resocialización, nacen sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde después del holocausto la sociedad se conciencia que no solo hay individuos culpables, sino que hay sociedades culpables. Esencialmente es que hay sociedades culpables. Entonces, dentro de sociedades culpables, los individuos se integran en estas propias sociedades y eso es lo que hay que tratar. Entonces, toda la idea de que hay que recuperar a las personas, que hay que invertir en la resocialización, que hay que recuperarse, en Estados Unidos se denominó la revolución de las matas blancas, porque en principio lo llevaban a término los médicos dentro de la prisión, que eran los únicos, que no eran del estamento de contención o de corrección. Eso tuvo una fuerza muy importante en los años 50-60, en Europa, especialmente en los países escandinavos, que se puso realmente en práctica. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y hubo un auge muy importante sobre que se podía recuperar a las personas. Y también en Estados Unidos, en los años 80, en la época del presidente Reagan, empieza un movimiento muy importante neoliberal sobre lo denominado populismo punitivo, sobre el castigo, sobre que a las personas que delinquen no hay que darles oportunidades, sino que hay que encerrarlas, hay que inocuizarlas, hay que apartarlas a ser posibles de por vida. Es justo el otro lado de la moneda. Nosotros tenemos el mandato constitucional del artículo 25.2 de la Constitución, que nos dice por imperativo legal que nosotros tenemos que hacer esto. A mí se me plantean cuestiones ideológicas y cuestiones prácticas. En las cuestiones ideológicas es a dónde reinserto yo a alguien, a qué sociedad y a qué valores. Podemos establecer valores comunes o simplemente decimos respeto a las normas de convivencia, pero eso no son valores. Eso es lo mínimo e indispensable para poder convivir. A veces no es posible. No hace falta que les explique por qué en determinados tipos de personas un tratamiento no será posible. Siempre es lícito qué pasa con los delincuentes por convicción, qué pasa con aquellas personas convencidas, no sólo, digamos, por razones religiosas, sino que están desde, es bueno, no quiero aludir a casos muy recientes, ¿no? Pero aquellas personas que realmente, sea por convicciones ideológicas o por convicciones de que quieren actuar de una determinada forma, cumplirán su condena. Pero aplicarles un tratamiento resgliciador puede ni siquiera ser lícito. Y en algunos supuestos, pues a lo mejor puede ni siquiera ser necesario, porque son personas muy socializadas que en un momento determinado cometen un delito específico que a lo mejor nunca más en la vida se va a volver a plantear. Yo creo que quizás, si en lugar de hablar tanto de educación en este caso, de educación en valor, reeducación, resocialización, habláramos más de aprendizajes, de habilidades, de recursos, de posibilidades, nos saldríamos un poco de las fronteras ideológicas y podríamos apuntar hacia situaciones más posibilistas. En cualquier caso, yo les traslado una pregunta para el debate. Las personas que cometen un delito en nuestra sociedad no van a ser definitivamente apartadas de la sociedad. La cadena perpetua en este país no es posible. Hay una reforma en curso que se llama prisión permanente revisable, que yo creo que no es constitucional, pero que si quieren podemos discutirlo. Eso es otro debate, otro tema. En cualquier caso, las personas, la inmensa mayoría de las personas que cumplen condena van a volver. No sería más lógico pensar que volvieran en las mejores condiciones posibles por el beneficio de todos, no solo por su beneficio individual, si es posible. Que no que vuelvan en peores condiciones, porque, en cualquier caso, no vamos... Hoy no cabe en la cabeza de nadie que vamos a crear unas nuevas galeras, unos nuevos... El pensión, por ejemplo, que se dice que en Europa se acabó la pena de muerte no por razones humanitarias, sino porque decía Von Hetting, un filósofo alemán, que eran tantos y tan miserables que no había cuerda para colgarlos a todos. Bueno, pues el... Tú lo debes conocer esto. Es decir, que a veces uno cree que las cosas se hacen por razones humanitarias, sino que, al final, no son tanto razones humanitarias como razones más prácticas. Claro, la segunda cuestión es, bueno, toda esta idea, toda esta resocialización, toda esta reeducación, todo esto que queremos hacer, ¿dónde lo hacemos? En un lugar cerrado con un sitio artificial donde probablemente, pues, la cultura denominada de presionización, la cultura de las presiones que la han visto en todos los telefilms del mundo, domina mucho más que la cultura externa. Porque uno, digamos, puede ayudar a educar con cierta libertad, pero en un lugar donde domina otra cultura va a ser muy difícil. Dicen, por ejemplo, que los internos cuando entran una presión están como en forma de U, es decir, están próximos a la sociedad cuando entran en la presión, su cultura se aparta completamente, o sea, baja hacia abajo de la cultura del exterior, porque o se adaptan a la cultura de la presión o se mueren, y que, cuando se aproxima la fecha de salida, vuelven a entender o a aceptar determinadas reglas hacia afuera. Las nuevas tendencias, lo digo porque ya me iría... Básicamente, en Estados Unidos es nothing works, no vale la pena invertir. Si nada funciona, pues, más vale que las condiciones sean peores, que no les cortemos. Eso es un lugar de castigo, es un lugar de reparación. Recuerden, por ejemplo, pues, que el lenguaje penitenciario se parece mucho al lenguaje religioso. Por ejemplo, las celdas son celdas igual en los monasterios que en las cárceles. Los sistemas penitenciarios vienen de penitencia. Es decir, que las nuevas corrientes, es decir, bueno, si eso va a ser un castigo, aquí nadie tiene que esforzarse en mejorar las condiciones. Él les explica un poco los orígenes. En cualquier caso, así a título de explicación, a nivel legal tenemos una ley más próxima a lo que son las legislaciones sueca o nórdica. A nivel real, pues, nuestras presiones son mediterráneas. Entonces, eso nos pasa en los niveles de educación y nos pasa también en los extremos. No, yo creo que me he comido absolutamente todo el tiempo, ¿no? Sí. Cinco minutos, venga. Le damos cinco minutos. Es difícil. Yo me quería entretener mucho más en esta segunda parte, pero hay dos cosas que aprendí bien, que es que el público se cansa, que tú conoces mucho lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, además lo dices con pasión y con vemencia. Así que si quieres trasladar de verdad, de verdad alguna idea, dos las has de repetir tres veces. Yo luego les preguntaría a ustedes si serán capaces de aprobarme o suspenderme, si saben qué dos cosas les he querido trasladar de verdad. Eso sería una evaluación que no me atreveré a preguntárselo. Y después que a partir de media hora la gente desconecta, la gente se va... pues es normal. Es decir, que hablamos y hablamos. A nosotros nos parece muy interesante, pero las cosas se pierden. En cualquier caso, digamos, siendo disciplinada con el título de la conferencia, yo creo que hay un tema fundamental, que es que para mantener el contrato social no se puede solo garantizar a través de una administración eficiente. Es decir, que si no somos capaces de introducir otros valores del contrato esencial, tampoco a estas alturas nos sirve. El... Si hablamos de fracaso escolar, si hablamos de fracaso universitario, si hablamos de fracasos, es un destino compartido, es una corresponsabilidad. Yo, por ejemplo, tú asistes a una reunión de la escuela y los maestros lo primero que dicen estos padres que no lo hacen bien, que no sé cuántos... y normalmente critican a los pobres padres que asisten a la reunión del colegio y que son los buenas fes que están allí y están aguantando el chaparrón porque normalmente el chaparrón va para los que no han ido. ¿Eh? Y viceversa. Pues el maestro que allí se esfuerza y explica es el que está dando normalmente la cara. Entonces, la verdad es que es una sociedad poco responsable. Es decir, fíjense ustedes lo comentábamos hoy en la comida. Hay casi seguros contra la responsabilidad, menos en temas penales. Claro, porque ya el seguro penal sería imposible. La responsabilidad penal es individual y no se puede trasladar a nadie más. Pero en el resto de las cosas, para asegurarnos, casi, casi podemos asegurarnos para casi todo, para no asumir directamente las responsabilidades. María lo ha planteado en términos de derechos individuales, derechos colectivos. A mí me gusta decir una relación virtuosa entre el individuo y la comunidad. Es decir, que si fuéramos capaces de establecer estas relaciones virtuosas, pues a lo mejor las cosas nos irían mejor. La percepción pública de que la justicia es equitativa. No tengo ni siquiera un segundo para entrar en lo que son las percepciones o lo que es una justicia equitativa, o como ha dicho él, o lo que es una justicia que repara el daño, una justicia que restaura, una justicia que nos permite mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Piensen que la justicia siempre mira al pasado y nunca hacia el futuro. La participación en la toma de decisiones y al final, pues, el acuerdo en la importancia de la educación, todos estaremos muy de acuerdo. pero es un barco sin rumbo que muy bien, muy bien, no sabemos hacia dónde va. Muchas gracias, disculpen. Muy bien. Bueno, pues hemos tenido dos enfoques del tema de los valores diferentes. Las dos, para mi juicio, pues, interesantes. Y, entonces, ahora llega el momento de hacerles la palabra y si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, vamos a ver. Sí, empiezo a ver más que se levantan. ¿Esta es la primera? ¿Aquí? Ya tengo tres. Adelante, sí. Por favor. Bueno. Bueno, a la primera, agradecer a Casi y a la fundación del vino, porque yo creo que es muy interesante esta forma de debate. Luego, en cuanto a Antonio, felicitarle, pues, supone que creo que ha sido brillante y a Esther, que ha sido muy interesante. A Esther, porque también ha sido muy interesante. Y, por ejemplo, dos preguntas. La primera, eh, ayer una, que hice un comentario hace unos meses, en el que decía que en el nuevo contexto de la educación, he preparado a la gente para que se mueva en la incertidumbre de la duda moral. Y yo le quería preguntar a Antonio cómo se puede plantear desde el Estado, desde la sociedad civil, un modelo educativo que enseñe a la nueva sociedad a trabajar, a vivir en un contexto en el que todo lo que nos vamos a encontrar es nuevo. Esa sería la primera pregunta. Luego, como yo sé que eres un experto en todo lo que es el tema de educación, no se me escapa al comentario que has hecho sobre el tema de PISA. PISA plantea un nuevo paradigma y el último que pone PISA yo creo que plantea algo que nos debe hacer reflexionar. Si en la ley del 1970, el modelo de aprendizaje estaba en base a la conducta, la LOCSE, la LOCSE hablaba de comportamientos y capacidades, ahora con la LOCSE y luego con la LOE se introdujo el concepto de competencias. El informe PISA valora competencias y los resultados son alarmantes. Esa es una reflexión en la que me gustaría conocer tu opinión. Esther, y yo te quiero hacer otra pregunta muy en línea de la pregunta que tú hemos hecho a nosotros. Carlos del Monte, que es un experto en neurociencia, hizo un comentario hace unos meses que hablaba de, y además esto, también José Antonio es un experto en el tema de aprendizaje y cómo se funciona el cerebro, decía que el código penal se debe de cambiar o se debe de plantear cambiarlo en el futuro porque ya se empieza a ser consciente científicamente de que determinados comportamientos no son, no tienden a poderse corregir. Muy bien. Está bien. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver. Empieza tú, don Antonio. Te voy a contestar muy brevemente, o sea, muy incompletamente. Si es cierto, nosotros, me gustaría hacer un pequeño, una pequeña prueba. ¿Han oído ustedes alguno la palabra VUCA? V-U-P-A. La palabra VUCA es un acrónimo de, en castellano sería DICA, que es variabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Este es un acrónimo que produjo el ejército americano hace ya cerca de 15 años cuando estudió con qué mundo nos vamos a enfrentar. Entonces, va a ser un mundo que va a tener esas características. Una variabilidad muy acelerada, una incertidumbre, muchas veces por exceso de información, una complejidad por la interacción que hay entre todas las cosas, luego una ambigüedad que es que muchas veces no vamos a distinguir bien los patrones hacia donde vamos. Entonces, ¿que va a ser el mundo así? Seguro. ¿Que debemos educar para ese mundo? Seguro. Entonces, tiene dos posibilidades. Una, si insistimos en que hay que adaptarse a la... en que la educación tiene que preparar para adaptarse un mundo muy cambiante, corremos el peligro de educar unas personalidades ameboides que se van a... que se van a adecuar a cualquier cosa, porque no van a tener estructura rígida. Eso está... lo estamos viendo en muchos niños en este momento. Están en condiciones, muchas veces, muy penosas, por ejemplo, por los cambios que tienen a los alrededores familiares, pero se adaptan muy bien, pero luego resulta que no tienen una estructura personal clara. O irnos a lo contrario, hace una estructura personal muy fuerte que se rompa porque no se adapte. Lo que tenemos que hacer es encontrar... saber exactamente lo que tiene que ser permanente y lo que tiene que ser fluido. Y yo creo que eso, más o menos, sabemos cómo lo podríamos hacer. Luego, el problema de las competencias... Luego, PISA. PISA tiene varias lecturas. Una de las lecturas que tiene es que da resultados distintos respecto de España cuando se ven los resultados como Estado y cuando se ven los resultados por comunidades. Por esto estamos en el puesto 20 y tantos. Por comunidades, hay algunas comunidades que están a nivel de Finlandia. De manera que entonces ahí vemos que entran otros elementos que no solo son elementos generales en la nación, sino que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, la Rioja, Navarra, Castilla y León, está muy mal Andalucía, está muy mal Valencia, Cataluña está medio... De manera que... ahí hay algunas cosas que podríamos hacer porque no hay un panorama urgenio en toda España. El último informe de PISA. Es un informe curioso. Y lo siguiente es imposible que vayan a ir por ahí. porque han puesto de relieve un fallo en nuestra educación, que era que tenemos una educación, aparte de otros defectos, tenemos una educación muy teórica con muy mala aplicación práctica. Entonces, como el último PISA ha sido resolución de problemas prácticos, entonces, nosotros, nuestros alumnos tienen muy poca capacidad para aplicar lo que saben, que a lo mejor lo saben, a casos concretos, entonces, por eso han tenido más resultados. Y sospecho que en algunos casos que eran tan sumamente llamativos los resultados, posiblemente es que les ha fallado incluso algo que estamos detectando en toda secundaria e incluso en cursos de primaria el despenso de la capacidad de comprensión lectora. Es decir, es que a lo mejor no han entendido la pregunta. Y entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo cambiamos esos fallos. Pero a mí me gustaría decir una cosa que no me la has preguntado. No, porque es una llamada para que sepamos qué podemos pedir de los gobiernos. Con el presupuesto educativo que hemos tenido hasta los recortes, que era alrededor del 5% del PIB. Con eso, siguiendo las hojas de ruta que han hecho los países que han triunfado en las reformas educativas y que los dos informes, por ejemplo, de McKinsey, los desminuza, el sistema educativo de España podía pasar de ser un sistema mediocre, que es lo que es, que ha resuelto algunas cosas muy bien. Por ejemplo, hemos asimilado muy bien en muy poco tiempo una cantidad muy alta de alumnos inmigrantes. Esto lo hemos hecho muy bien. Tenemos... Sí, se dijera muy complicado. Pero puede convertirse en un sistema de alto rendimiento en un plazo que os tiene entre 3 y 5 años. ¿Lo vamos a hacer? No. ¿Por qué? Ah, esta es la pregunta. Perdón, un momento, un momento. Esto me recuerda a un amigo que yo tenía. Yo te voy a contestar una pregunta que no me han hecho. Yo tenía un amigo que escribía una lista de gente que le caía mal y no sabía por qué. Tú tenías... Bueno, si en la sala hay algún jurista, más o menos, bueno, por encima de 60 años, recordarás que hace mucho tiempo que en las facultades de Derecho se estudiaba Lombroso. ¿Alguien lo recuerda de la sala? Lombroso y el hombre delincuente, ¿no? Cuando el positivismo criminológico definía unas características incluso físicas, que claro, que tenía las orejas de una forma y la gente se miraba como era, ¿no? Para ver si caías o no caías. Bueno, pero básicamente es el tema del positivismo criminológico, ¿no? Donde explica que los hombres no nacen iguales, que hay un determinismo biológico respecto a los delincuentes y a los no delincuentes. Yo, francamente, no... Yo creo que las ciencias de la conducta eso no pueden predecirlo con esta situación. Es verdad que hay una parte biológica, pero es verdad que ha habido miles de investigaciones de gemelos que han crecido en ambientes distintos y que unos han hecho, han tenido una conducta otros han tenido otra. De manera, que tú puedes establecer indicadores de riesgo y yo creo que está bien porque tampoco hay que ser, tampoco hay que vivir, pues, en las nubes o pensando que es verdad que la seguridad es un gran valor y, por tanto, se pueden establecer indicadores de riesgo, pero como conductas preventivas, como conductas de ayuda, no como conductas que necesariamente, como decía usted, van a cambiar el código penal y van a caer. Además, quisiera recordar que el código penal, bueno, trata de temas violentos, pero también, quiero decir, preguntaríamos los temas de corrupción, los temas de delitos. Esto es donde los metemos en esta situación biológica, ¿no? Es decir, que a lo mejor, pues, bueno, la violencia se puede manifestar en determinados ambientes de una forma y en otros ambientes de otra. Pero es que además, por ejemplo, esto está lleno de investigaciones, por ejemplo, en el campo de la delincuencia sexual. Los delincuentes sexuales no es la panacea, no todos. Aquellos que se someten a un tratamiento tienen unos líderes de reincidencia muy inferiores a los que no se someten al tratamiento. Lo que pasa es que puedes encontrarte, y hay la libertad individual, de personas que no se quieran someter al tratamiento. Ese es otro tema. Ese es otro debate, digamos, dónde acaba la libertad individual y dónde. Pero establecer, bueno, quiere decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, con respecto a la raza, etcétera, hubo estudios, incluso, pero recientes, que, pues, como el porcentaje de negros en prisión es 17 veces más alto que el de los blancos, entonces también se establecía que la raza negra tiene tendencia a delinquir, que las condiciones económicas, sociales, etcétera, junto con los factores individuales. El problema es que no todo es el peso social, es decir, hay un factor individual importante, que es donde los indicadores de riesgo pueden. Y, por ejemplo, en el ámbito escolar, hay determinadas conductas de los jóvenes que plantean unos indicadores clarísimos, eso lo puedo decir, pero clarísimos, de ciertos riesgos de exclusión social que con el tiempo se producen. Bueno, pues, lo que los ingleses es la early intervention. Intervenir a tiempo evita muchas de esas conductas. No las elimina, pero es que tampoco elimina la enfermedad. La medicina ha avanzado, la gente se muere, pero la medicina ha avanzado mucho. En las conductas sociales es parecido, por así decirlo. No lo vamos a eliminar, nunca. Pero entre reducir la violencia o no, o tratarlo mejor, hay un campo abismal. Ahora, establecer otro código penal por maneras o formas de ser, solo se ha hecho en la historia una vez en la vida. Una. ¿Saben cuál? Se llamaba, en la época de Hitler, en el nacionalsocialismo y se denominaba derecho de autor. Es decir, se penalizaban a las personas por sus modos o formas de ser, no solo a los judíos, el sistema penal. Era un sistema penal de autor donde se decía comete un delito de incendio, no el que quema una casa, sino el que tiene mentalidad de incendiario. Entonces, te condenaban por tener mentalidad de incendiario, no por quemar la casa. Bueno, eso es lo que es el derecho de autor. No derechos de autores, no derechos de hechos. Yo demuestro mi peligrosidad con los hechos, no con el pensamiento. Está bien. Esto es como la guerra preventiva, ¿no? En este momento, sabemos en este momento, para prevenir las conductas de agresividad, están, como has dicho tú, muy identificadas. Un niño que, por ejemplo, a partir de los ocho años manifiesta un tipo especial de agresividad que es una negatividad desafiante, debemos ocuparnos de él en ese momento. En ese momento, porque los problemas de agresividad tenemos que resolver antes de que entran en secundaria. Porque si entran en secundaria nos resulta mucho más difícil. Bien. No me va a dar tiempo. Tengo dos personas comprometidas. Adelante, por favor. Dijo que ¿por qué hay tanto fracaso escolar? También me preguntaba cuando vine a España y cuando mi hermana gemela y yo empezamos a tener hijos y ver qué estaban estudiando. Los míos estudiaron en Inglaterra, en Madrid, en el bachillerato internacional y en Estados Unidos. Y los de mi hermana estudiaron en un colegio español trilingüe en Girona, privado, y el niño mayor memorizaba perfectamente buenas notas. El niño pequeño no sabía memorizar. Necesitaba comprender. Con ocho años, la pregunta en el examen ¿qué es fotosíntesis? Yo leí el examen, lo que es la contestación. Ese niño lo entiende muy bien. La profesora no le dio ni un punto. Y al preguntar ¿por qué? Dijo, no. Tú explicaste cómo funciona, no lo que es. Para un niño de ocho años. Entonces, claro. Luego, más tarde, con doce años, estaba estudiando lengua. Entonces, una de las preguntas del examen es, y lo apunté, ¿cuántos tipos de conjunciones hay y cuáles son? Y explíquenlos. ¿Alguien sabe cuántos hay? Ahora. ¿Cómo se llaman? Hay, me parece, diez, copulativos, adversativas, disyuntivas, causales, condicionales. No voy a seguir. Con doce años, hay que enseñarles a leer y escribir. Y pensar, aplicar, pensar fuera de la caja. Hay que, hay que, mortemes y lexemas, independientes, dependientes. No, hay que, hay que, no hay que enseñarles a desectar una frase. Hay que enseñar, componer una frase. Comprendo por qué hay fracaso escolar. Otra cosa, terminología literaria. Definiciones. Entonces, mi hermana dice al profesor, ¿por qué están leyendo un libro en catalán, uno en español o en inglés? Pues, aplicar esa terminología literaria a los libros que están leyendo. Comparar un personaje de un libro con un, no, no, no. Mandamos dos libros, el examen sobre los libros es para ver si la han leído. No tenemos tiempo, no, 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 no tenemos temas. No hay tiempo para, para explicar y, 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 y enseñar la literaria, la terminología literaria a los libros que están leyendo. Tienen que memorizar. Claro que hay fracaso escolar. Yo creo que sí, que hay, sí, verdad, es más memoria, verdad, que raciocinio a veces. ¿Hay que hacer algún comentario sobre esto? No. Lo hemos sufrido, todos los que tenemos hijos. Y en el mundo educativo en este momento hay muchísimos buenos profesores. Y lo que le ha tocado a ustedes, ha tenido mala suerte con ese profesor. Hay muy buenos profesores. El fracaso escolar interviene en muchos, muchos elementos. Por ejemplo, la relación que hay con la cultura de los padres respecto a la influencia de la escuela. Es un dato, es un dato importante. Lo que ha dicho Esther es la cantidad de personas que tenían, como mucho, en muchos casos, la educación primaria. en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, 60%, eh. Eso ha influido mucho. Temas económicos han influido mucho, y por dos razones. Por ejemplo, hemos tenido una tasa de abandono escolar mucho más alto en periodos de prosperidad, porque, sobre todo, en las zonas del litoral, dejaban los estudios porque tenían más trabajo. Tenían trabajo y ahora están queriendo volver. De manera que el trabajo, el fracaso escolar, que yo creo que se puede corregir, son, son, es, eso es algo que tiene muchos factores y que tienes que conocer todos los factores. Uno, sin duda alguna, es el, en la calidad del profesorado y la calidad de los, de los equipos directivos de los centros, sin duda alguna. Sí, yo creo que habría que insistir más, también, en enseñar a la gente a pensar más que a memorizar, solo, ¿no? Yo contaba el otro día que tuve que, tenía un hijo que estaba en Estados Unidos, entonces, y que, y que le, le tuvimos que estar pensando una tarde en defender las virtudes de la esclavitud, ¿no? Porque le tocaba hablar de la guerra excepción americana y entonces él tenía que defender los del sur y no se trataba de aprenderse en memoria batalla, sino por qué se produjo aquello. Y que entonces, qué defendían unos y qué defendían otros, ¿no? Y lo pasamos muy bien, pensando en las ventajas de la esclavitud, ¿no? Vamos a ver, por favor. Sí. Buenas tardes. Es la última ya, perdón, porque... ¿Más? Sí. Bueno, pues luego usted y ya yo creo que... Y plegamos. Sí. Seré breve. Me han apasionado las tres intervenciones, incluyendo la tuya, Jorge. Pero, ya más le ha sido al 90, al 95%, casi todo lo que se ha dicho, pero, dos preguntas. Decir, profesor Marina, que la humanidad está mejor que nunca en esto del pacto de convivencia que surge de la razón social, ¿no? Pero, digamos, particularizando, en este caso concreto, solo España, el nivel de desapego en eso que es el espacio público compartido, traducido a niveles políticos, esto a mí me causa mucho escertillismo en que estemos mejor que nunca. Es decir, se está generando una situación, francamente, muy complicada en esos términos, ¿no? Ya, pero dime, dime algún momento, es decir, si tenemos, si tenemos indicadores, por ejemplo, que hay indicadores de aceptación, indicadores de nivel político, indicadores de bienestar, como los del Plan Nacional, o del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, si cogemos unos criterios concretos, ¿cuándo ha habido más afecto? ¿Cuándo? Te voy a decir, ¿cuándo ha habido más afección política en la época de Franco con una dictadura? Lo de la afección política hay que tomarlo, hay que tomarlo, hay que tomarlo con mucha cautela y no sé yo si eso es ningún síntoma de ningún síntoma exactamente de ningún tipo de bienestar. Otra cosa es la responsabilidad. Otra cosa es la responsabilidad. Y sí es verdad que ha habido en este momento en generaciones jóvenes un sentimiento de impotencia que le lleva a no participar en el asunto. Esto, sin duda alguna. Que es, de alguna manera, porque si estamos porque sí es verdad que hemos favorecido en que mucha gente joven se ha instalado en una situación que a mí me parece muy peligrosa, pero antes de la crisis, de una cierta impotencia confortable. Tienen el sentimiento de, yo no puedo decidir grandes cosas, pero esto tampoco es tan malo. Pero cuando coges niveles normales, es decir, nosotros hasta el año 90 teníamos escolarización hasta los 14 años, solo. Y unos cuantos años antes teníamos, pues, la primaria. Segundo, la situación de la mujer tendrá todos los defectos se quiera mejor en los últimos años de una manera absolutamente fantástica. En los niveles de libertad también, de manera que, cuando coges con una serie de indicadores serios y sabiendo algo de historia, sin saber en qué situación social ibas a nacer, yo desde luego no me gustaría haber nacido en otro momento que en una nación desarrollada y democrática. Porque la historia es una carnicería. De manera que, yo me reitero en lo dicho, creo que estamos en el momento éticamente más alto de la humanidad. Porque teníamos un detalle, que era que el siglo XX ha sido brutal. Ha sido brutal con dos guerras mundiales. Pero el último libro que ha citado Steve Pinker, un tocho así, que se llama Rumor de Ángeles, empieza a estudiar realmente los hechos estadísticamente. Y claro, desde luego no ha habido nunca tantos muertos en cifras absolutas como en la última guerra mundial. Pero si se ve en porcentajes respecto a la población, ha habido guerras muchísimo más sangrientes porcentualmente, es decir, la cantidad de habitantes de una sociedad que han muerto en guerra, ha habido muchas otras y hace una relación. En cifras absolutas no cabe duda. Pero en cifras porcentuales estamos en este momento con menores índices de violencia, con menores índices. Ha habido algunos picos. Algunos picos que hay que estudiar por qué. En los años 60 hubo un pico muy alto de delincuencia fuerte porque era un momento de ruptura eso que estudió Fukuyama. Pero en general, en general, creo que estamos en un, creo que hay un progreso lento y con intermitencias, un progreso ético y con intermitencias y que lo que tenemos que hacer es no apartarnos de esa senda porque puede colapsar. Sí, yo creo que esta es una idea que ha quedado clara, ¿no? Que no se mantiene el pueblo sino que hay que, hay que, hay que mantenerla. Adelante. Sí, bueno, primero agradecer las dos magníficas intervenciones de los ponentes y ahora quiero hacer una pregunta a José Antonio Marina. en el año 2006 tuve la suerte de participar, bueno, de escuchar una conferencia que dio en el Auditorio Municipal con una ocasión del 50 aniversario de la Asociación para el Progreso de la Dirección. No sé si se acordará. Era el valor de emprender y la verdad es que me marcó mucho, soy empresario y creo que el valor de emprender es un valor que se ha desarrollado, me parece, algo más. Mi pregunta es, en estos ocho años ha visto si ha mejorado en la educación este valor, si cree que va creciendo y si participa de mi opinión de que podría ser una solución a la salida de muchos universitarios que nacen preparados o salen preparados pero no tienen trabajo. creo que ha mejorado en los últimos tres o cuatro años y muy lentamente. Primero, nuestra universidad no fomenta el emprendimiento. En una encuesta que hizo la Universidad de Valencia, cerca del 80% de universitarios lo que querían ser funcionarios de manera que no se ha potenciado eso. Ahora sí empieza, entre otras cosas porque se ve como una posibilidad de asegurarse el futuro. y sí estamos haciendo muchísimas cosas en enseñanza secundaria. Yo he dirigido un proyecto que ha hecho, que ha financiado la Fundación Príncipe de Girona porque cuando estamos hablando de valores de emprendimiento en enseñanza secundaria que además es una competencia de las que la Unión Europea nos ha señalado para toda la enseñanza, no estamos hablando de que todo el mundo sea empresario sino que todo el mundo tenga una actitud emprendedor de hacer las cosas que es hacer las metas de su vida, tener la constancia para hacer planes, aguantar, soportar el fracaso y luego algunos pondrán una empresa y otros no pondrán una empresa. Pero esas virtudes, digamos, que nosotros no habíamos cultivado, creo que estamos empezando a tomarlas en serio. respecto, lo que ha dicho Esther nos ha planteado unos problemas endiablados, hay un libro que yo les recomiendo porque además es de uno de los grandes neurólogos del siglo XX que además es español, lo que parece que ha vivido siempre en Los Ángeles. Joaquín Fuster acaba de publicar un libro sobre la neurología de la libre elección donde plantea esos problemas. Y luego otro asunto que también nos debe hacer reflexionar. varios grandes estudiosos, pero hay dos muy recientes. Uno es Viener, que es un especialista en motivación interior de la elección. Y otro, Lacot, que es un psicólogo de las decisiones políticas, nos están diciendo unas cosas, ciertas cosas. Hay determinadas creencias, determinados rasgos de personalidad que dirigen la elección entre partidos de derechas y partidos de izquierdas y tienen que ver justo con esto. Quien cree que es más importante la libertad individual en los actos pertenece a partidos conservadores y liberales y quien cree que la responsabilidad está en la sociedad pertenece, pues, más cercano a partidos socialistas. De manera que es una discusión que además se nos mete en las elecciones políticas y que, por lo tanto, sería estupendo que aclaráramos porque si no nos hacemos un día completo. Porque acabamos mezclando políticas con ciencia, con decisiones, con sistemas judiciales. Entonces, los partidos que más confían en la posibilidad de resocialización, por ejemplo, de las personas que han cometido graves suelen ser, suelen confiar más en los que lo achacan a la sociedad, porque si la sociedad cambia un poco, va a cambiar él. y los que creen que todo es decisión personal, pues, piensan que no, que el sistema penal es un sistema coercitivo y ya está. Y, en fin, siento que no hayamos planteado mejor, con más detenimiento lo que nos ha planteado Esther, porque era para hacer otra sesión entera. Otra sesión entera. No, yo solo quería apuntar sobre el tema del emprendimiento. Tan solo el 6% de los que acaban una carrera universitaria están, digamos, cotizan como autónomos. 6%. ¿Por qué? Porque, primero, que no tenemos ninguna tradición. La verdad es que, digamos, el sector empresarial, etc., hay poca tradición. Dos, los momentos son muy difíciles. Es decir, si ya es difícil para el mundo adulto pensar en... Entonces, es muy bajo. Entonces, para mí, el tema fundamental es que los cambios de cultura no se hacen así, ¿eh? Los cambios de cultura son caminos que se inician. Todos nosotros ahora pensamos, pues, que el emprendimiento es un valor, que hay que trabajar con la... volver a la cultura del esfuerzo, volver a potenciar individualidades, porque trabajo general o trabajo público no va a haber para todo el mundo, pero eso es un camino que hace muy poco que ha empezado. Yo diría que ha empezado con la crisis, si me permiten, ¿eh? Yo diría que, que es verdad que hace tiempo que hablamos del emprendimiento y que hay cátedras de emprendimiento, pero así, con voluntad, 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 a la fuerza horca, ¿eh? Y entonces, de la necesidad se hace virtud y yo creo que, cuando de verdad se ha empezado a pensar es cuando ha faltado el trabajo público o el trabajo en otros ámbitos. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que se han planteado cosas muy interesantes. y algunas intervenciones de muy buen nivel, os agradezco a los dos, creo que el público, creo que nos hemos divertido todos, creo que ha sido interesante para todos, que hemos aprendido y que además han quedado en el aire, como bien decía, una serie de preguntas, algunas inquietantes, ¿no?, que has planteado tú. Pero, en fin, good for thought, que dicen algunas. Así que, muchas gracias y nos vemos, que día es el 20 y algo de... el 26 de junio. aquí, otra vez. Inshallah. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.